A ver todos A ver todos A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Moviendo la colita Al ritmo de la selecta Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Se bañan las penas Y se abren de corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Así A ver todos Una manito a la derecha Y una manito a la izquierda Y todos moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y escuche Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Es de moda Mover la colita Es popular Ahora sí Todos Chicos y chicas Moviendo la colita Así Eso Moviendo la colita Qué rico Una rica cumbia